En febrero te esperan las mejores revistas de caza. Perros de caza. Además de los apuntes al cierre de temporada de caza mayor, dedicamos un importante espacio a la comunicación con nuestros perros para que contemos con una efectiva cohesión en las pocas jornadas de caza que nos quedan por delante. La caza de la liebre con galgos y la del zorro con podencos son otro contenido de gran interés en este número, en el que también nos centramos en la incorporación de un segundo perro en la caza de becadas. En materia de adiestramiento, los cobros ciegos y los castigos y premios acaparan todo el protagonismo. Y en nuestra muy seguida sección de Cinofilia, este mes se trata la influencia de la perra en la futura educación de los cachorros, como complemento a la publicación, el mejor DVD de perros de caza. Cazarmas, febrero-marzo. Encuentra en la revista práctica de la caza todas las novedades en equipamiento para el cazador. Más de 150 productos para que encuentres el que mejor se ajusta a tus prioridades. Cartuchos, equipos técnicos y además comparativas, pruebas de escopetas, rifles y carabinas, todas las novedades en óptica, balas, motor y presentaciones para la próxima temporada. Todo esto y mucho más lo encontrarás en la revista Cazarmas de estos dos meses. Perros de caza y cazarmas, ya en tu kiosco.